¿Qué onda crack? Bienvenido nuevamente, yo soy Alan y esto es un Apple Pencil. El Apple Pencil fue muy bien recibido desde sus inicios por artistas y dibujantes que como yo, estábamos buscando una alternativa a lo que ya existía en el mercado en ese momento, pero Apple vino a superar todo eso e hizo una obra de ingeniería, prácticamente una obra de arte, con esto que ven acá, porque tiene un montón de sensores dentro que te permiten, por ejemplo, saber la inclinación que tiene el lápiz respecto a la pantalla cuando estás dibujando, te permiten también saber la presión que estás ejerciendo sobre la pantalla, con esto prácticamente se comieron a la competencia e hicieron, como ya he dicho, una obra de arte. Y sí, hoy lo vamos a romper, así que vamos a la mesa y vamos a empezar. Vamos a sacarle, lógicamente, la tapa del conector y la punta, porque esto sí que se puede reutilizar, así que lo guardamos. Y bueno, vamos a darle. Ya se ve el interior metálico por acá. Creo que esto ya lo podemos arrancar, así que se va. Y esto de aquí también, así que ya está casi afuera. Pero tengo que tener mucho cuidado porque acá parece bastante frágil. Y aquí quedó el descubierto ya, el conector Lightning y el cable de alimentación. Con esto creo que ya lo podemos abrir, veamos. Sí, perfecto, ya salió por completo. Se ve genial, de verdad, esta almacón metálica. Tiene una pequeña apertura acá, donde podemos ver algunos de los componentes internos ya. Se ve la antena Bluetooth, acá arriba también. Y por acá un tornillo random, sin mucho sentido, porque esto no se abre. Lo que sí tenemos es este puerto acá, con contactos, que va directamente conectado a la batería del lápiz, por lo que estuve investigando. En este caso, este lápiz, no les voy a mentir, este lápiz no funcionaba, estaba la batería totalmente muerta. Así que lo que voy a hacer es esto, voy a intentar darle carga por acá. Si no me funciona, entonces sí, lo voy a intentar abrir completo y les voy a enseñar todo, todo lo que tiene por dentro. Ocho hojas después. Y bueno, luego de haber pasado la noche entera prácticamente, intentando darle carga por el puerto de servicio que ya les había mostrado antes, que era este de acá. Incluso haciéndole un adaptador, aquí inventado, les voy a estar mostrando. Esto está hecho con dos agujas y un cable de carga directamente, para intentar darle carga acá. Porque este conector de acá es un conector propietario de Apple, que no está hecho para que nadie más, que no sea Apple, le dé carga. Es algo que se usa solamente a nivel interno, supongo, para cuando están probando el lápiz, darle la carga inicial. Así que vamos a darle caña, vamos a abrirlo por completo y les voy a enseñar todo lo que trae adentro. Bueno, voy a intentar no destruirlo en su totalidad, aunque es bastante difícil porque es con el disco de corte. Pero da, vamos a hacer el intento, vamos a meterlo y vamos a ver qué tiene adentro. Vamos a hacer el corte a todo lo largo, por acá así, usando el disco de corte con mucho cuidado. Bueno, vamos a empezar. Y voy a sujetarlo con el viejo y confiable alicate de presión. Bueno, vamos a cambiarlo. Otra basura más. Vamos a comprar discos nuevos. 82 kilómetros después. Por favor, por favor, no te rompas. Wait, seguridad ante todo. No te rompas. 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 Oh, mamá Ya lo tenemos casi abierto Miren acá Ya se ve todo por dentro prácticamente Está bien duro, ¿eh? Este metal no es cualquier chatarra barata Uff, creo que aquí está la primera baja Veremos más adelante Aquí ya logré sacar la batería Y aquí ya sale la punta Vemos que tiene su propia PCB Con circuitos integrados Donde están, supongo, todos los sensores de presión Que detectan la fuerza que hacemos en la punta Y acá está la cinta que se cortó al abrirlo Es microscópica y prácticamente imposible de reparar Ella es quien conecta la punta con el resto del lápiz Y va directamente conectada acá A la placa madre donde sí están todos los chips y circuitos restantes Esta acá sería la batería de tan solo 86 miliamperios Que serían 32 veces menos que el iPhone 12 Increíble Y va conectada a lo largo del lápiz Con la board al principio Y el puerto de lightning acá al final Lo único restante sería sacarle ya la placa metálica Que mantiene todo en una pieza Retirando estos tornillos de acá Y así nos queda ya sin ningún tornillo Simplemente genial Bueno, como viste, pude abrirlo Prácticamente sin destruirlo Pero por mucho que lo intenté La cinta que conecta la punta con la placa madre Sí, fue la única baja, digamos, fatal que hubo Acá, bueno, estás viendo que tiene la placa madre Es una de las placas madres más pequeñas que hay en el mercado Es genial la tecnología que utilizaron acá Que en el iPhone X también lo hicieron cuando lo introdujeron Usaron dos placas para hacer que quepan muchísimos más componentes En menos espacio Es decir, más tecnología en menos tamaño En la punta tenemos todos los sensores de presión Acá tenemos los giroscopios Toda la tecnología está en estas dos piezas que vemos acá Esta es la batería completamente La antena para la conexión de Bluetooth Y en el tope el conector lightning Con esto lo que voy a hacer ahora es hacer un proyecto Que quiero hacer desde hace mucho tiempo Y es que voy a hacer un marco Lo voy a enmarcar Voy a poner todas las piezas Voy a poner la descripción Lo voy a hacer súper cool Con un diseño súper chulo Así que suscríbete si quieres verlo Porque es un proyecto que tengo muchísimas ganas de hacer Si quieres seguir viendo videos sobre este tema Si quieres que haga una serie sobre productos Abriéndolos así Déjamelo por acá abajo en los comentarios Y voy a intentar conseguir los productos más inusuales Vamos a abrirlos Y vamos a ver qué tienen dentro Así que sin más Espero que lo hayas disfrutado O hayas sufrido como yo lo hice Y bueno, nos vemos en la próxima Que la pases muy bien Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!